No sé qué hacer de tanto quererla Ya no sé qué hacer, me estoy volviendo loco ¿Hasta cuándo, señor, será este sufrimiento Que no defines ya la verdad de este amor Que no defines ya la verdad de los dos Yo siento aquí en mi pecho Que el corazón me grita Y siempre me pregunto ¿Por qué, por qué será? Si su amor es inmenso Como yo tanto ansío ¿Qué esperas, pues, Dios mío? Para juntarnos ya ¿Qué esperas, pues, Dios mío? Para juntarnos más Yo siento aquí en mi pecho Que el corazón me grita Y siempre me pregunto ¡Qué esperas, pues, Dios mío! ¡Qué esperas, pues, Dios mío! La verdad de los dos Que ya está, pues, Dios mío! Yo siento aquí en mi pecho